muy buenas tardes estimados amigos como están antes que nada les deseo un muy feliz y próspero año 2023 a todos mis suscriptores a todos los ajenos a este canal a los simpatizantes e incluso también a los detractores les deseo lo mejor para este año sigamos en el intercambio respetuoso de ideas y bueno hecho ese ese deseo por parte mía les quiero hacer una pequeña acotación el libre pensamiento la manifestación de ideas en el terreno social político jurídico cultural no representa de manera alguna un acto de autoridad es decir lo que decimos en redes sociales es responsabilidad de quien lo afirma no es un procedimiento legal no es un procedimiento donde deban de observarse formalidades jurídicas de audiencia consagradas en la constitución siempre y cuando respetemos derechos humanos no somos autoridad lo que decimos en redes sociales no nos constituye en una autoridad que emita resoluciones condenatorias o absolutorias en un momento determinado la libre expresión como derecho humano consagrado en la constitución significa que respetuosa y de forma documentada podamos manifestar como ciudadanos lo que consideramos oportuno e informativo también sobre todo y máxime que quienes se ponen en la escena pública como servidores públicos reciben un sueldo un salario que viene del erario erario que pagamos tanto ustedes como yo así es que no representan y constituye el hinchamiento social ni mediático alguno el señalar el cuestionar a quien ejerce el poder porque nosotros lo hemos elegido o los hemos elegido de manera popular algunos directamente y algunos indirectamente como en el caso de los ministros de la corte entonces que nadie venga a decir y no lo digo porque se me haya hecho un señalamiento en lo personal a mi persona sino porque he escuchado voces que dicen apuntando a que es un linchamiento social hablar del caso de la ministra yasmín esquivel moza y no es así es simple libertad de expresión siempre con respeto con elementos y manifestando nuestro libre derecho a la expresión y a la opinión a la expresión de ideas esto constituye un derecho ciudadano sobre cuestionar a quien voluntariamente se puso en el poder nadie obligó a estas personas a ejercer el servicio público muy bien remunerado por cierto nadie los puso ahí a la fuerza y si ellos se ponen en la escena pública en el foro público es verdad que tenemos todo el derecho como ciudadanos como gobernados a cuestionar su labor dicha esa aclaración quiero hoy platicarles respecto de lo que ha manifestado la ministra en términos probatorios lo que ha dicho la unam y lo que han dicho algunos medios y esto lo voy a tomar como de forma indiciaria es decir lo que han dicho los medios son indicios únicamente me gustaría ceñirme un poco más algunos aspectos jurídicos que les voy a mostrar a continuación vayan a los capítulos que les voy a dejar aquí abajo si quieren abreviar el vídeo que estoy haciendo en estos momentos me voy a ir al documento que publicó la ministra el día 30 de diciembre del 2022 y directamente a esta parte para hacerlo breve como pruebas existen los siguientes elementos dice la ministra yasmín esquivel moza primero declaración ante notario público del otro alumno cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis y considero que me favorece pues reconoció y manifestó expresamente que de ese trabajo tomé varias referencias y texto y pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986 cita literalmente ante estos hechos se confirma que la autoría original del trabajo es mía el otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis primero que nada me voy a centrar en este punto a ver declaración ante notario público del otro alumno primero que es una declaración ante notario público y cómo se puede llevar a cabo una declaración ante notario público significa una manifestación propia pueden ser respecto de hechos propios o de hechos ajenos si son respecto de puntos controvertidos como lo estamos haciendo como se está suscitando en este momento podría tomarse como una confesión una confesión es respecto de hechos propios y un testimonio es respecto de hechos ajenos pero que yo presencié en este caso si la ministra establece que es un dicho respecto de algo propio del otro alumno como ella dice estamos en presencia de algo que se llama confesión la confesión de acuerdo con eduardo payares en su libro de diccionario de derecho procesal civil de editorial por rúa pastadura dice que la confesión es el reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes de hechos que le son propios relativos a las cuestiones controvertidas y que le perjudican eso es una confesión en términos lisos y llanos y en forma simplista cómo se puede hacer una una confesión ante notario mediante una declaración puede ser que la persona acuda a la notaría físicamente puede ser que el notario se dirija al domicilio de donde está la persona si es que está en un estado de postración invalidez o alguna situación determinada discapacidad mejor dicho también puede ser que una declaración esté contenida y se convierta en una confesión esté contenida en otro instrumento público o en un acto jurídico que conlleve algún tipo de manifestación determinada me me explico para ser más claro en esto si yo hago un contrato de compra venta si yo hago un contrato de de donación por ejemplo y en una declaración manifiesto algo que me comprometa definitivamente e independientemente del acto jurídico que es la donación o comprometa en ese momento esa declaración se puede tomar como un elemento indiciario es decir de algo sirve lo que yo manifiesto en un instrumento público aunque no sea el motivo principal esa declaración seguramente todos los que me están viendo han visto contratos y ven que al final al principio perdón se ponen declaraciones entonces el contrato por ejemplo es la comprometa no pero las declaraciones pueden contener cuestiones que yo estoy manifestando entonces qué significa esto que dice la ministra declaración ante notario público del otro alumno puede ser que esta persona se dirigió ante notario físicamente que el notario se dirigió a donde está la persona siempre y cuando esté en el en el estado o de donde esté de donde es el notario público o bien que esa declaración esté en un documento en una escritura pública por ejemplo o en un acta ante notario que habla de algo similar por ejemplo pero que de ahí se le tomó una declaración no me quiero complicar más después dice cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis es decir esta declaración ante notario público aparentemente no lo presenta el autor mismo sino que presenta ese esa acta ante notario porque es un acta ya que es un hecho jurídico y las actas ante notario contienen hechos jurídicos como una declaración una confesión lo toma la directora de tesis y lo presenta lo presenta y dice y considero que me favorece por qué razón porque según jazmín esquivel esta persona que es el otro alumno edgar ulises vice reconoce y manifiesta expresamente expresamente significa que no a lugar a dudas que no es de forma silenciosa ni de forma tácita ni de forma implícita es decir todo lo que lo que deja clara a su voluntad directamente y dice de ese trabajo tomé varias referencias y texto a ver esto no es confesar un plagio el hecho de que yo tome una referencia por ejemplo como lo que yo acabo de hacer de un libro que aquí lo pueden ver en la pantalla yo estoy tomando una referencia y texto y lo estoy diciendo de forma verbal no significa que lo estoy plagiando lo estoy citando únicamente para efectos informativos entonces primer punto el hecho de que una confesión o una declaración porque fíjense qué curioso como la ministra no dice confesión a pesar de a pesar de ser una ministra de la corte no dice porque hay una prueba que se llama confesional entonces ella no usa ese concepto utiliza el concepto declaración como que es más cautelosa en eso porque no sé yo creo que no se atrevió a llegar al término confesión e incluso la confesión no hace prueba plena esto es muy importante decirlo entonces el hecho de que él declare que tomó referencias no le favorece necesariamente a la ministra no le favorece porque eso no es un plagio necesariamente y digo necesariamente y después dice pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año 85 y 86 el mismo comentario el hecho de que alguien tome parte si lo cita no tiene nada de malo entonces es muy importante decir que yo no estoy prejuzgando nada no estoy diciendo que uno es culpable y el otro es inocente o que ambos son culpables o que ambos son inocentes yo lo que digo es que una declaración no acredita necesariamente un plagio ante esos hechos se confirma que la autoría original del trabajo es mía es decir ella dice como la otra persona dice que tomó fragmentos de mi trabajo se confirma que el trabajo original es mío pues no es cierto porque por ejemplo les voy a poner un caso yo pude yo pude haber hecho lo propio es decir yo pude haber citado a terceras personas tengo borradores tengo bocetos cosas por el estilo llega alguien y hace lo propio con lo que yo hice pero yo tomé fuentes incluso de terceros de pronto citándolas eso no demuestra necesariamente que es una autoría mía lo único que implica es que quizá estuve recabando datos cité terceras personas habría que ver cuáles fueron esas partes importantes por qué no mejor especificar cuáles fueron las partes importantes esas partes importantes fueron creación mía creación de la ministra o fueron citas que ya hizo porque cita de la cita no es un trabajo de mi autoría y bajo ese escenario no confirma nada absolutamente como lo establece aquí la ministra entonces si se dan cuenta confesar es un hecho propio de cosas que me constan o que me perjudican mientras que una declaración puede envolver una confesión yo puedo declarar algo que vi respecto de un tercero como si fuera un testimonio pero también puedo declarar algo que confieso propio que es mío valga la redundancia aunque suene un poco este repetitivo o tautológico no entonces eso es lo que yo quisiera aclarar ahora bien qué dicen los tribunales me voy a ir a una página yo sé que muchos de los que me ven no son abogados pero la suprema corte tiene un sistema de búsqueda de precedentes de tesis y jurisprudencias entonces me gustaría mostrarles algunas cosas que han dicho los tribunales voy a hacer no voy a hablar técnicamente qué son las tesis aisladas y las jurisprudencias son extractos son pequeños párrafos interpretativos que han hecho los tribunales respecto de casos concretos las tesis aisladas son orientativas un juez por ejemplo un magistrado un ministro las puede considerar para resolver un juicio mientras que una jurisprudencia no es que las no es que las pueda considerar es obligatorio que una autoridad jurisdiccional es decir juez ministro o magistrado las considere está obligado entonces al final jurisprudencia es obligatoria tesis aislada es potestativa por así decirlo me puse a buscar el valor probatorio de una prueba confesional hecha en un documento antenotario y me gustaría mostrarles algunos porque no quiero hacer muy extenso el vídeo por ejemplo este que tengo aquí vean cómo dice el texto del rubro prueba confesional la declaración de una de las partes rendida antenotario público no tiene valor de fíjense lo que son las cosas entonces es una simple declaración no es propiamente una prueba confesional porque dije ahorita confesión lo dije en términos no jurídicos con yo confieso una situación cuando digo prueba confesional es un tecnicismo jurídico eso es lo que trato de decirles fíjense lo que ha dicho por ejemplo lo que ha dicho la tercera de sala la tercera sala de la corte al tomar una declaración fuera de juicio el notario federatario público no hace sino recibir la manifestación de voluntad de una de las partes sobre determinados hechos por tanto dicha manifestación no puede tener más valor que el de un indicio indicio porque no se formula ante la autoridad jurisdiccional competente sino que sino en presencia de un federatario público que no se encuentra facultado para autenticar esa clase de actos independientemente de que se haga en un documento público como un actante notario pues en todo caso ese documento sólo demostrará plenamente que en presencia del notario se produjo la declaración pero no probará la veracidad de lo declarado el mérito intrínseco del contenido les quiero decir lo que significa indicio para no dejar nada al aire indicio de acuerdo con eduardo payares en su libro de diccionario de derecho procesal derecho procesal civil aquí lo tenemos aquí lo están viendo en la pantalla dice indicio acción o señal que da a conocer lo oculto significa también lo mismo que leve presunción puede tomarse en dos sentidos o bien como el hecho o la cosa que sirva de base a la presunción o como la presunción misma entonces un indicio significa algo que yo puedo presumir pero que se puede demostrar de otra manera a eso significa y decimos que admite prueba en contrario que significa esto que cuando yo voy a decir algo ante notario lo único que prueba es que lo dije ante notario pero no prueba lo que dijo o lo que dije esto es muy importante decirlo porque eso explicaría porque la ministra no utilizó la palabra confesión sino que una simple declaración ahora dirías tú bueno entonces la ministra lo utilizó bien si digamos que fue precavida y quiso usar un concepto más genérico simplemente declaró pero aquí lo que quiso decir la ministra es pues eso dijo pero yo reconozco que no es una prueba confesional que no es prueba plena que no sirve al 100% digamos para desacreditar el plagio del que me acusan a mí como ministra de la corte por eso ella es cuidadosa al no utilizar la palabra confesión porque seguramente y esperemos verdad que ella conozca estos criterios de los tribunales y de la corte vean como aquí hay varios hay varios este criterios que podríamos revisar pero que no quisiera yo alargar demasiado ustedes pueden hacer el mismo ejercicio exactamente aquí tienen por ejemplo testimonial ante notario público confesión al antenotario público en fin pero es un concepto jurídico de los más básicos el hecho de que él si yo declaro algo ante notario público pues se debe tomar como como una presunción de validez porque está en un instrumento público y claro que prueba que yo lo hice ante ese fedatario y el fedatario está dando fe de que yo lo dije frente a él en su presencia siempre y cuando no se pruebe que el notario no estuvo o alguna cuestión rara por el estilo no pero no prueba que lo que yo estoy diciendo sea la verdad absoluta de los hechos esto es muy importante decirlo ahora bien el punto 2 tres dictámenes periciales en informática que concluyen que mi tesis se cargó al repositorio tesi unam previo al del otro alumno también se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente de forma ilegal modificado el 22 de diciembre del 2022 bueno ahí no me voy a meter tanto eso lo dicen los peritos pero si les quiero decir una cosa el hecho de que se suba primero o después a tesi unam un documento es irrelevante para determinar cuál fue primero no primero en tiempo primero en derecho no de elaboración entonces esto digamos que yo me remitiría al dictamen técnico a ver qué fue lo que dijo y los dictámenes periciales no igual para efectos de documentoscopía la verdad de las cosas les quiero decir que me centré en el punto 1 porque porque es el más importante porque muchos salieron a decir oye si Edgar Ulises Baez ya confesó que tomó elementos de la tesis de la ministra se acredita plenamente que entonces le plagiaron a la ministra no es así porque porque es un indicio 1 2 no es una confesión 3 no hace prueba plena y 4 el hecho de que tome elementos no quiere decir que él haya plagiado y de hecho ya lo sabe por eso utiliza este lenguaje por eso no dice confesión la unam lo que dice voy a tratar medir rápido para para abreviar después del análisis de la documentación se encuentra un alto nivel de coincidencias creo que eso pues todos lo sabíamos es un punto indiciario únicamente resulta evidente la existencia de un plagio pero ojo no nos emocionemos ni nos exaltemos dice plagio no dice de quién o sea no está diciendo la ministra es culpable no o Edgar Baez es culpable no simplemente dice hay un plagio no sé de quién y por eso piden más tiempo no la revisión académica de los contenidos de ambas tesis sus fechas de publicación así como los archivos físicos y digitales de la universidad hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986 pero volvemos al mismo punto hacen presumir presumir únicamente que es una presunción algo que se toma de primera instancia pero que admitirá seguramente prueba en contrario es muy raro que en el derecho existan cosas que no admitan prueba en contrario si existen pero esto es una presunción que admitirá prueba en contrario entonces la tesis original es la de Edgar Baez pero no confundamos no estoy diciendo que necesariamente ya con esto la unam dijo que la ministra plagió no está diciendo presuntivamente únicamente se nos hace presumimos que es la original la de Edgar Baez no que a unas horas o unas horas perdón antes de iniciar su reunión el comité de integridad etcétera recibió un testimonio notariado a ver hay que tomar en cuenta algo no quisiera yo confundirlos porque la unam dice testimonio notariado cuando tú haces una declaración ante notario el notario lo asiente en un acta la copia que te da el notario se llama testimonio notarial no se refiere a testimonio como prueba testimonial quiero que lo entiendan muy bien testimonio notarial significa la copia del acta original que levanta el notario si por ejemplo cuando tú tienes las escrituras de tu casa tú no tienes las escrituras tú tienes un testimonio notarial únicamente es la copia hagan de cuenta original certificada y todo pero es un testimonio notarial entonces a eso a eso se refiere que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986 expresando que utilizó varias aquí fíjense contiene un escrito esto no lo había dicho la ministra lo había comentado como que entre líneas porque porque lo entre comillo como pueden ver y si lo entre comillo da a entender que es un escrito aunque no lo dijo pero aquí nos lo confirma la unam entonces pareciera ser algo importante aquí cuando yo les decía al principio cómo puedo hacer una declaración ante notario pues también podría ser y se los voy a poner de esta manera muy sencilla si yo tengo este documento aquí esto es un papel común y corriente pues hagan de cuenta que si en este documento yo escribo una situación determinada respecto de mi persona este documento lo llevo ante notario y puede ser que le saque un cotejo ante notario le saco una copia certificada por así decirlo o el notario puede ser que da fe de hechos de que existe este documento y el notario está viendo que dice lo que yo escribí eso se llama fe de hechos eso parece que fue lo que ocurrió aquí lo cual no prueba nada porque es un simple dicho y como lo vimos aquí en los criterios de los tribunales es un indicio pero no hace prueba plena señores esto quiero que se entienda muy bien porque no nos dejemos engañar su tesis sustentó su tesis en 1986 expresando que utilizó varias referencias textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente en el 87 ante estos hechos contradictorios y sin tener la certeza de la dimensión del plagio claro si la unam no tiene elementos al 100% no puede ni condenar ni absolver ni nada acuérdese aparte que no es autoridad del plagio expresado en el testimonio del ex alumno de la tesis del 86 resulta evidente que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y de ser el caso llamar a las partes involucradas esto creo que es obvio no si faltan elementos pues hay que recabar más datos no creo que esto no es nada nuevo de acuerdo con el comunicado del comité de aragón una vez retomadas las actividades este bueno esto se convocará una nueva sesión no no voy a profundizar ahí sobre el señalamiento público de la ex alumna que presentó su tesis en el 87 en el sentido de que el archivo que contiene su tesis fue indebidamente y no de y perdón y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre es importante reconocer lo siguiente o sea la ministra dice que de acuerdo con sus pruebas su tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado puntualmente el día 22 de diciembre y la unam contesta diciendo en la década de los 80 la unam micro filmaba las tesis presentadas en el año 2000 se inició la digitalización de las tesis no bueno para qué leerlo si aquí lo pueden verificar ustedes no y después dice la unam que va a tomar probablemente y eventualmente medidas para evitar este tipo de temas no posteriormente el medio de comunicación eje central habla respecto de una entrevista que se hizo al señor edgar ulises baes y él comenta hay algunas cuestiones y esto repito lo tomo como un tema indiciario son elementos no no prueban nada porque no estamos en un proceso legal ni mucho menos todo esto es muy importante decirlo no y aquí él dice algunas cuestiones bastante interesantes donde dice por ejemplo la lógica lo disipa todo el que se titula primero evidentemente tiene el texto original presuntivamente si no aunque admite prueba en contrario afirma el abogado baes no y aquí ustedes pueden ver el comunicado lo han citado para declarar dice que no como dije antes la lógica lo explica todo una persona que se titula después no puede alegar plagio de una obra publicada previamente no querer asimilarlo o comprenderlo es hacerse pato no aquí está una aparente entrevista que se hizo con él esta persona lo dejo a su criterio únicamente porque vaya a mí no me consta el contenido de esta noticia de este medio de comunicación es un indicio únicamente no lo dejo a juicio de ustedes yo me centro al tema jurídico como inclusive ya les mostré criterios jurisdiccionales entonces como conclusión yo me centraría en el punto uno que estamos viendo aquí tomaría en cuenta el carácter de lo que es la confesión la declaración la poca idoneidad que tiene este tipo de elementos para probar algo y yo diría hay que ver el tipo de instrumento que presentó ante notario esta persona yasmín esquivel porque razón porque les digo que una declaración ante notario puede ser de muchas maneras puede ser que en una escritora por ejemplo hubo declaraciones y de ahí lo agarraron puede ser una fe de hechos puede ser que efectivamente son unas declaraciones notariales puede ser como les decía que redacto un documento y lo llevo a certificar ante notario público y eso explicaría por qué la unam dice que el texto presentado en el documento ante notario dice tal y tal cosa no en fin eso es todo espero no haberme alargado mucho espero que esto siga resolviéndose de la mejor manera y como les dije en un principio esto no es ningún linchamiento público esto no es no me constituyen autoridad no estoy haciendo el papel de juez no estoy emitiendo una sentencia no es linchamiento público es cuestionar al poder es cuestionar a quien ejerce recursos tuyos y recursos míos y si eso eso no indigna y no es motivo para cuestionar a los gobernantes pues entonces yo no sé en qué estamos pensando en donde estamos viviendo es simple derecho a la libertad de expresión un derecho humano consagrado en constitución y en tratados internacionales nos vemos en otro vídeo más